Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hacemos un minuto de meditación. Gracias. 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 Sariputra. Gracias. 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 Asi. Sariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento, ni de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la percepción de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así, trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento. Debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al área balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas sabían. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el área balokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el dharma, buscamos refugio en la sanga. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, en las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aparezca, que se pasiva. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashatara Samarayate. Aka Samara Sashatara Samarayate. Pallata Om Kate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apasionen. Shim Tinkuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. El ofrecimiento de Mandala que está en la página 98, lo hacemos en tibetano. ¡Gracias! 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 Tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas tratando de generar una buena motivación. Es decir, escucharlas con el deseo de poder alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda porque entonces seremos capaces de guiar a todos los seres a ese estado iluminado. Dice Gisela que ya no sabe qué contarnos hoy. Pues ahora todos los que están aquí probablemente, así viéndolos, parece que se encuentran bien físicamente. Pero aunque físicamente aparentemente estemos bien, mentalmente traemos una carga. Cada uno lleva su carga, tal vez pesos diferentes, pero llevamos una carga. Y bueno, pues hoy ha estado lloviendo. Entonces a lo mejor algunos, no sé, digan pues, a lo mejor tenían ganas de salir a algún lado y no se les ocurría otro mejor lugar a donde venir que venir aquí, puede ser. Y a lo mejor pensando, bueno, tengo aquí una carga emocional aquí, que a lo mejor si voy, vengo aquí al centro, a lo mejor me puede ayudar a sobrellevarla mejor, no sé. Algunos que a lo mejor son nuevos, pues vienen nada más para ver, a ver qué nos pueden contar, a ver qué va a haber, por curiosidad. Bueno, en general lo que es el Budismo, principalmente nos hablan, o más bien nos hablan de lo que es esa relación causa-efecto, causa-efecto. Y si realmente lo analizamos, esta relación causa-efecto, si realmente lo analizamos, lo reflexionamos, pues nuestra carga emocional, nuestra carga mental, seguramente va a disminuir, va a ser más ligera. Baja. Si realmente haces más, la carga emocional es una carga emocional, que se puede ayudar a tener más cererlas Toda mi sonido, cómo lo analizamos. Lo analizamos, ¿ha? Es que si realmente lo analizamos, si realmente lo analizamos, que es que sí, si, . Y bueno, pues, claro, muchas veces ese cambio de forma inmediata, a veces no sucede, pero no cabe duda que nosotros podemos hacer algo al respecto, en especial con respecto a la mente, a esa carga mental que traemos, tenemos problemas, esa carga que está hablando Gisela, esa carga emocional, se refiere también a los problemas que tenemos. Y los problemas a nivel mental son más, son los peores. ¿Por qué? Porque cuando tú traes una carga emocional muy fuerte, muchos problemas que te están mentalmente, te están afectando mucho, esto va a afectar también a tu cuerpo. Y luego, por esa gran carga emocional, luego físicamente hasta te enfermas, te producen enfermedades o te pueden llevar incluso a la locura o a enfermedades mentales, etc. Sin embargo, cuando nosotros realmente comprendemos esa relación causa y efecto, podemos cambiar. Es decir, a nivel mental, esa carga emocional mental que llevamos, la podemos cambiar y se puede cambiar incluso en un instante, en un momento lo podemos cambiar. Lo vemos en nuestra sociedad. Todos vivimos dentro de una sociedad, los que estamos aquí. Y si una persona, a otra persona, una persona se dirige a la otra de malas maneras, le insulta o le está hablando de cosas desagradables, ¿qué va a suceder en la persona que escucha? Se va a sentir mal, no le va a gustar. Inmediatamente, por escuchar esas palabras, se puede sentir mal. Ahora, si nos empiezan a... Esa persona empieza a decir cosas bonitas, muy agradables, etc. Hace que la que escucha, su mente, de repente, esté más alegre, más contenta. Entonces, podemos ver cómo los estados emocionales pueden cambiar de un momento a otro. De pasar muy contento a pasar triste, o de triste a contento. Esa es una de las cualidades que tiene nuestra mente. Que si nosotros sabemos encauzar bien nuestros pensamientos, podemos hacer que estos conflictos o molestias a nivel mental desaparezcan en un instante. Y esto que Gisela está comentando es algo que nosotros lo podemos ver de primera mano, que lo podemos experimentar, que no tiene que ver realmente con filosofía o algo fuera de nuestro alcance. Entonces, nosotros lo podemos ver, estos cambios. Nosotros lo podemos ver, estos cambios, los cambios, los cambios, los cambios. Y esto que nos vemos en el momento 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 se va con otra persona, se va de paseo con otra persona, sin que a ti te haya avisado, sin que a ti te haya invitado, de repente tú, al principio le tenías un gran cariño, cuando te das cuenta de que no te ha avisado y te sientes mal porque no has, tú que siempre lo piensas en él o en ella y siempre lo consideras para cuando vas a hacer algo y esta vez no te ha avisado y se ha ido con otra persona, algo dentro de nuestra mente cambia, cambia. Y en un instante de una sensación de mucho cariño a una sensación de malestar en relación a esa persona, de repente tú ya ves las cosas muy negras, por ejemplo, por la mañana a la mejor te has enterado lo que sucedió y en ese mismo momento las cosas a nivel mental lo ves como muy negras, ya no lo ves tan bonito a esa persona. Pero si ya por la... al mediodía, a las 3 de la tarde te llama por teléfono, vente, que vamos a irnos a un lugar a tomarnos café, vente, estamos pensando en ti. No sé qué, ya ha cambiado la situación. Antes lo veías todo muy negro, muy negro y de repente ya te volvió otra vez ese amor, ese cariño, esa alegría dentro de tu corazón y otra vez estás como antes. Si te das cuenta, la mente es así, cambia muy drásticamente, de un estado que lo ve todo negro a un estado otra vez que lo ve todo bonito y está muy contenta con esa persona y otra vez vuelve a tener ese mismo cariño hacia esa persona que tenía antes. Es para darnos cuenta con qué facilidad nuestra mente puede dar la vuelta a las cosas. Y es así como funciona nuestra mente a un nivel más burdo. No. 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 Eso es a nivel más burdo, pero a nivel más sutil nuestra mente puede trabajar con cada uno de nuestros problemas y conociendo la realidad de nuestra mente, su naturaleza, y conociendo también esa relación causa-efecto y como todo lo que experimentamos es consecuencia de lo que hemos creado, entonces cuando tenemos un problema, un problema como puede ser perder el trabajo y que no encuentras trabajo, entonces tú puedes hacer que la situación empeore, cuando a nivel mental estás pensando bueno, estoy muy mal, no tengo trabajo, no hay nadie peor que estoy, de todo soy el que le está yendo peor, estoy en una situación muy muy mala y me esfuerzo mucho pero no consigo nada, no consigo nada y ahí lo único que estás haciendo es entristecerte más, aparte de la situación que es un problema, pero a nivel mental estás poniendo mayor carga emocional, empeorando más las cosas. Por el contrario, una persona que trabaja con su mente y que confía en esa relación causa-efecto, dice, bueno, ¿qué es lo primero que va a hacer? Para empezar no se va a preocupar por el asunto, va a hacer algo para solucionarlo, más que estarle dando vueltas, por qué a mí me han sacado del trabajo, por qué yo, etcétera, dice, bueno, vamos a solucionarlo, a buscar trabajo. Si no la encuentra, si no soluciona esa situación, pues tampoco se deja agobiar ni deprimir porque dice, bueno, pues si la estoy pasando mal es consecuencia de mis propias acciones. Yo en el pasado hice algo malo, ahora como consecuencia tengo que vivir esta situación y ya está, su mente no se ve afectada, no se ve perturbada ni angustiada por la situación problemática que pueda vivir. ero. ero. Y por qué, hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de situaciones desagradables, como perder el trabajo, pero en vez de dejarte angustiar por eso y deprimirte por eso, lo que haces es solucionarlo y decir, bueno, pues me voy a poner a buscar trabajo. Y así hay muchos otros tipos de problemas, como no encontrar una pareja, o tener problemas de dinero, o tener problemas con la familia, o no encontrar un lugar adecuado para vivir, una casa, etc. Pero si te dejas llevar por la preocupación, por angustiarte, lo único que haces es deprimirte y sentirte peor y vivir peor la situación. Ahora, cuando tratas de aplicar estas enseñanzas, es decir, este confiar en la ley de causa y efecto, Entonces, tú te das, te ayudan, realmente te ayudan para que tu mente, ante esas situaciones desagradables, no se deje agobiar, no se deje perturbar ni preocupar. Entonces, va a ser una persona que mentalmente va a estar muy tranquilo, muy relajado y bien, sin que ese problema lo agobie, va a estar bien. Piénselo también que si preocuparse, angustiarse por el problema sirviera de algo, pues todos nosotros tenemos conocidos. Tenemos muchos conocidos, muchas amistades, y podemos decir, si de verdad el preocuparse sirviera para solucionar el problema, pues ya le estarías diciendo a todos tus amigos, a todos tus conocidos, preocúpense, preocúpense para que se me solucione el problema. Pero sabemos que en eso no funciona. Por más que te preocupes, por más que se preocupen los demás, no va, eso no ayuda a solucionar el problema. Al contrario, solo te entristece más, solo te hace sentir peor. Y la tristeza, la depresión, no te sirven para solucionar los problemas. Porque si de verdad el preocuparse sirviera de algo, pues ya le estaríamos diciendo a los demás, o los demás dirían, pues me voy a preocupar mucho por ti para que te ayude. Pero sabemos que la preocupación no ayuda en nada. Más que dejarnos preocupar, agobiar, etc. Si tenemos un problema, hay que buscar soluciones y trabajar para solucionarnos. No decir, bueno, es el resultado de mis acciones negativas, ya estoy aquí, pues ni modos. No, no, hay que hacer, no porque sea consecuencia de tus propias acciones, significa que no vayas a hacer nada al respecto. Siempre trata de solucionarlo, de buscar una salida. Ahora, si después de estar haciendo, buscando soluciones, no hay nada que hacer, entonces piensa que preocuparte no va a servir de nada. Mejor, deja a un lado la preocupación y mantén una mente más, un estado mental mejor. Podemos preguntarnos, bueno, en eso es lo que trabaja el dharma, es decir, para eso se escuchan las enseñanzas, se siguen estos consejos, y la respuesta es no, porque eso que estamos hablando es solamente en esta vida. Porque la finalidad de estas enseñanzas no son para esta vida solamente, sino principalmente para el futuro, lo que no está por venir. No, 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 no. No, no, no. Todos tenemos familiares, o se pueden tener hijos, o parejas, o amigos, o familia, etc. Que si tú tienes un problema, sabes que tienes a alguien a quien recurrir, o un familiar, un conocido, alguien te puede ayudar para solucionarlo. O incluso también el propio país, con sus normas, te puedes refugiar en sus leyes para buscar una solución a tu problema. Pero llega un momento en que ya no es así. Es decir, nosotros, desde que salimos del vientre de nuestra madre, hemos considerado este cuerpo como algo muy especial. Y lo cuidamos como algo muy sagrado. Y siempre nos ha estado acompañando esta vida. Pero llegará un momento en que vamos a tener que dejar este cuerpo. Y entonces vamos a dejar este cuerpo. Y tenemos que hacer preparativos. Porque una vez que dejemos este cuerpo, ¿a dónde vamos a ir? Así como cuando tú te vas, imagínate que vas a hacer un viaje a un lugar muy lejano, con un tiempo de antelación te preparas, te preparas para que cuando vayas a hacer ese viaje, pues tengas todo lo necesario que te pueda servir para ese viaje. Pues cuando nosotros dejemos este cuerpo, es como si fuéramos a irnos de viaje. Y en el momento en que dejemos este cuerpo, lo único que va a quedar es el cuerpo y a lo mejor el recuerdo de nuestro nombre. Pero de ahí en fuera nos vamos a ir completamente solos, solitos. Y no va a haber ahí un familiar al que le pedamos ayuda, ni un país que nos podamos refugiar. No va a haber nadie externo a ti va a poder ayudarte. Por eso aquellos que son listos, aquellos que son inteligentes, desde ahora ya están trabajando, ya se están preparando para cuando llegue ese momento en que tengan que dejar este cuerpo. Los muy valientes son aquellos que no se preparan. Y es que vamos a tener que dejar este cuerpo, lo querramos o no. No vamos a decir, no, por favor, que estoy muy contenta, que me la estoy pasando muy bien, que estoy cuidando muy bien de mi cuerpo. Va a llegar un momento en que el cuerpo y la conciencia van a tener que separarse. Y en ese momento nuestra conciencia va a ir sin control, como un río que lleva la corriente. El momento en que nosotros dejemos este cuerpo, nuestra conciencia se va a ir sin control, va a tomar un rumbo. Como las hojas en otoño, cuando sopla el viento, estas van llevadas por el viento. Pues así va a ser nuestra conciencia, se va a ir. Y nosotros no vamos a tener control de ella. Y dice Gisela, lo que les está diciendo no es para meternos miedo ni nada. De hecho es una realidad y eso es por lo que todos vamos a tener que pasar. Entonces lo hacemos. es decir, vamos a ir a una vida futura y todas las religiones de una u otra manera están aceptando que hay algo que viene después de esta vida es decir, o nos vamos a un lugar bueno, bonito, agradable o después de esta vida nos vamos a un lugar feo, desagradable, donde se pasa muy mal entonces, y todas las religiones en ese sentido están de acuerdo que después de esta vida o nos vamos a un lugar bonito o nos vamos a un lugar feo entonces, es ahora cuando tenemos que prepararnos, hacer todos los preparativos para que cuando tengamos que dejar este cuerpo podamos, podamos, cuando tengamos que dejar este cuerpo podamos conseguir ir a un lugar muy agradable con muy buenas condiciones entonces, ¿cuáles son esos preparativos? ¿cómo logramos que después de esta vida podamos ir a un lugar muy agradable? pues, transformando nuestras acciones físicas nuestra palabra, nuestra mente en el momento en que cambiemos nuestra conducta a nivel mental, físico y verbal ya estamos preparándonos el camino que nos va a llevar a un buen lugar después de esta vida ¿y qué tipo de cambios son los que tenemos que hacer? bueno, pues, si eres una persona que pone mala cara que parece que siempre que está enfadado pues, cámbiala ten una cara un poco más amable más amistosa cuando te dirijas a los demás trata de ser amable háblales con palabras bonitas trata de... de tener una buena actitud hacia los demás a nivel más mental pues, trata de practicar paciencia trata de generar amor es decir, cada vez que puedas trata de... de generar buenos pensamientos trata de generar... un deseo de ayudar de... de generar amor hacia los demás trata... cuando... cuando se habla de transformar nuestras acciones a nivel mental, físico y verbal quiere decir que nuestra conducta negativa que tengamos ahora cambiarla a una conducta buena virtuosa y ese es el camino que nos va a llevar a un buen lugar después de esta vida es decir ir nosotros creando las causas desde ahora las causas que nos lleven como consecuencia a tener un buen renacimiento en un lugar muy agradable con muy buenas condiciones ¿y cómo creamos esas causas? bueno, pues que nuestras acciones de cuerpo nuestras acciones físicas nuestras acciones verbales mentales sean buenas de no ser así si continuamos con acciones negativas a nivel físico verbal y mental si seguimos siendo malos pues eso es crear las causas para ir a un lugar muy desagradable después de esta vida donde se van a experimentar muchísimos problemas muchísimos tormentos entonces ahora es cuando tenemos que trabajar para transformar nuestras acciones acciones buenas bondadosas en resumen pues Geshe-la quiere resumiendo todo esto dar una analogía por ejemplo a veces cuando vemos a personas pues que tienen mucho dinero o que tienen muchos amigos o que tienen un aspecto muy atractivo pues cuando los vemos de afuera pues pensamos uy que bien se la pasan han de ser muy felices estarán muy bien y uno se puede preguntar cómo es que estas personas logran tener tan buenas condiciones en realidad para empezar todos aquellos que renacen como humanos es porque han cultivado una ética entonces los buenos renacimientos son renacimientos como humanos o como deidades y el poder tener esos buenos renacimientos es porque anteriormente en vidas anteriores se aplicó de forma correcta la ética entonces también nos podemos preguntar y qué pasa con esas personas que además de ser personas encima tienen condiciones de vidas excelentes dinero amistades etc cómo es que lo han conseguido el hecho de que tengan un aspecto bonito agradable atractivo es porque en vidas anteriores han practicado el amor la atención hacia los demás el respeto a los demás y eso trae como consecuencia pues que tengan un aspecto físico muy 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 atractivo muy muy guapo guapa esa es la condición secundaria de haber practicado el amor y ahora qué pasa con aquella persona que tiene muchísimo muchísimo dinero pues también es consecuencia de algo es consecuencia de que esta persona en vidas anteriores practicó muchísimo la generosidad y por eso al practicar la generosidad ahora la consecuencia de eso es tener dinero y qué pasa con una persona que tiene muchas muchas amistades y que además todos se sienten muy contentos con su compañía y quieren y quieren ser sus amigos qué es lo que ha hecho anteriormente para que tenga tantas amistades y tanto cariño de parte de las amistades pues porque esa persona anteriormente lo que hizo fue practicar la atención hacia los demás ver en los demás cualidades el ver en los demás cualidades y generarse respeto por los demás le lleva a que tenga muchos amigos una persona que sólo ve defectos en los demás entonces se vuelve una persona con pocas amistades hay un dicho tibetano que es muy bonito que dice si quieres saber lo que hiciste en tus vidas anteriores simplemente obsérvate lo que lo que tienes y lo que eres ahora es decir observa qué condiciones de vida tienes observa qué aspecto físico tienes observa cuántas amistades tienes y eso te va a decir lo que has hecho en tus vidas pasadas ahora si tú no hay mucho que pensarlo es decir qué habré hecho en mi vida simplemente observa lo que tienes ahora lo que vives ahora es consecuencia de lo que has hecho en el pasado ahora si quieres saber qué es lo que te va a venir para las vidas futuras simplemente analiza cómo está tu mente y sabrás qué es lo que te va qué es lo que te espera para el futuro pero de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es dentro del samsara dentro de la existencia cíclica es decir el tener un buen renacimiento en un lugar muy agradable un mal renacimiento en un lugar desagradable todo esto está todavía dentro del samsara y bueno ese es el primer nivel ese es el primer nivel el primer nivel o el primer objetivo el primer nivel de objetivo que se busca es asegurarse un buen renacimiento con buenas condiciones pero hay un segundo nivel es decir no solo asegurarse un buen renacimiento sino salir por completo de este continuo renacer salir de la existencia cíclica del samsara y este esto es algo más bien único que se explica dentro del budismo claro que hay muchos que han logrado liberarse del samsara de la existencia cíclica pero es en el budismo donde se explica con mucho detalle todas las causas el camino para lograr liberarse de la existencia cíclica se explica a través de lo que son las cuatro nobles verdades y esta explicación de las cuatro nobles verdades es más propia de la filosofía budista en donde te dan las instrucciones instrucciones que tú debes seguir si buscas liberarte de este continuo renacer y hay estos son cuatro nobles verdades dos que debemos de cultivar y dos de ellas que debemos abandonar eso simplemente leyes lo haremos limpiar resuplan pues Porque constantemente nos vienen situaciones que no deseamos. Constantemente nos vienen situaciones que nos molestan, que nos entristecen, que no nos gustan. Y aquello que deseamos muchas veces no lo encontramos y muchas veces lo deseamos conseguir pero no lo conseguimos. Sin embargo, lo que no deseamos nos viene constantemente. Y esto es debido, el que sea así es debido a las emociones aflictivas, que también le llamamos engaños. Pues estas emociones aflictivas debemos eliminarlas. Y es a través de esta explicación de las cuatro nobles verdades en las cuales nos explican cómo romper con estas emociones aflictivas. Porque mientras sigamos dentro de la existencia cíclica, nos vamos a seguir encontrando con situaciones no deseadas. Por eso, para salir de la existencia cíclica hay que eliminar de raíz estas emociones aflictivas. Por eso, para salir de la existencia cíclica hay que eliminar de la existencia cíclica hay que eliminar de la existencia cíclica. Y si lográramos destruir por completo todas estas emociones aflictivas, destruirlas, seríamos felices, muy, muy felices. Y la felicidad es una felicidad que mientras estemos en samsana, en la existencia cíclica, no la vamos a experimentar. Lo placentero que podemos experimentar dentro de esta existencia cíclica es nada comparado con la felicidad que alcanzaremos si logramos destruir por completo nuestras emociones aflictivas. Pero, aún destruyendo todas nuestras emociones aflictivas y llegando a un estado de felicidad última, aún así no hemos terminado, no hemos llegado a alcanzar el estado más alto. Es decir, en ese estado todavía no se han eliminado por completo todas las faltas ni oscurecimientos, ni tampoco se han logrado por completo desarrollar todas las cualidades. Todavía hay algo más, un paso más que dar. Y eso, para lograr alcanzar ese estado último, ese paso más que falta, ese estado perfecto, es cuando cultivamos su causa. Es decir, en el momento en que nosotros dejamos de apreciarnos a nosotros mismos como lo más importante y comenzamos a apreciar a los demás como lo más importante, lo más sagrado, más que uno mismo, entonces, ese pensamiento nos dirige a alcanzar el estado máximo, el estado completo, ese estado perfecto de un Buda. Y ese es el tercer nivel, el tercer objetivo, el más alto, que es alcanzar ese estado perfecto de un Buda. Entonces, si os fijáis, Geshe-la ahora nos ha explicado tres niveles en los cuales podemos dirigirnos o trabajar. Sí, sí, sí. No, no. El tercer nivel de un當io estáps Escriba, se va a tener un esimen. No, no, no. No, no. Ve el tercer nivel de un dono que no, no, no. No, no, no. No, sí, no. No, no. No, no. No, no No, no. Ahora, para poder conseguir Estos tres objetivos Estos tres niveles ¿Los conseguiremos Gracias a las bendiciones De los maestros Más santos, más sagrados? La respuesta es no ¿Lo conseguiremos Con mucho dinero? ¿Es algo que se puede comprar? Por supuesto que no Es algo que no va a depender De nadie afuera de ti Esto únicamente Lo consigues a través De tu trabajo A través de Transformar Tus acciones De cuerpo, de palabra y mente Cuando tú logras cambiar Tu conducta De cuerpo, palabra y mente Entonces sí, ya estás Creando las causas O para ir un buen Tener un buen renacimiento Un lugar muy agradable O para salir completamente De la existencia cíclica O para alcanzar El estado de un Buda Pero no depende De nadie más Que de ti mismo Está en tus propias manos Claro que tú Siempre puedes Consultar a otros Preguntar Pedir consejo Pero El conseguirlo o no Únicamente depende De tu propio trabajo De tu propio esfuerzo Que pongas Para conseguir Transformar Tus acciones De cuerpo, palabra y mente En otras palabras Si uno se va A lugares muy desagradables Tiene renacimientos Muy desagradables No depende más Que de uno mismo Uno mismo Lo ha hecho Y uno mismo Lo experimenta El hecho de que Vayamos a un lugar Agradable Bonito Es consecuencia De que uno mismo Ha creado Las causas Para renacer ahí No depende De nadie más No es alguien Que te arrastre A los infiernos O que te lleve Al cielo Solo depende De tus propias acciones No depende De un maestro santo Que te lleve A un lugar bonito Ni de un grupo De gentes Que te va a llevar A un lugar Muy agradable Eso solo depende De que si tú Has trabajado O no Para transformar Tus acciones Tu conducta De cuerpo, palabra y mente Y a gusto Tu gusto Eso es La guay ahora Es Y Las enseñanzas Que ahora que se le está dando Son de De ese vehículo Superior Así que Si La pasamos mal O la pasamos bien No depende De nadie Fuera de ti El pasarla bien O el estar bien O el estar mal Solo está En tus propias manos En lo que tú haces Y el hecho de poder conseguir Cualquiera de estos objetivos Que se han dicho Los podemos conseguir En este estado De humanos Porque Aunque se renaciera En un lugar Como deidad Como si fuéramos dioses Ahí En el reino de los dioses Se la pasan Tan, tan, tan bien Que no se ponen a practicar No hacen nada Por transformar Sus acciones Se la pasan Únicamente Disfrutando de placeres Ahora En el caso De los animales En un estado De animal Ellos están En un estado mental Tan torpe Tan Mentalmente No pueden hacer Realmente Un análisis Una contemplación Acerca de sus acciones Etcétera Por eso Como animales Tampoco pueden ir creando Muchas causas Que le favorezcan Para tener Cualquiera de estos objetivos Únicamente Como humanos Porque como humanos Tenemos una capacidad Intelectual Lo suficientemente Buena Que ayuda a discernir Entre una cosa Y otra Que te ayuda Realmente a analizar Y a crear Todo lo necesario Para cumplir Cualquiera de tus objetivos Meant profitable Dicion Con Pero Qu Do ¿Y cómo debemos llevar esto a la práctica? ¿Cómo tenemos que estudiarnos o acercarnos a estos consejos? Pues a través del análisis, a través de la reflexión, utilizando nuestro pensamiento, utilizando nuestro análisis para decir, bueno, si hago esto, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Me va a beneficiar o no me va a beneficiar? O sea, si hago este tipo de acción me va a traer solo desventajas, me va a hacer daño, etc. Es decir, tiene que basarse, cualquiera de tu práctica tiene que basarse en tu propio análisis, en tu propia contemplación. El Buda lo dijo, no lo hagas simplemente porque el Buda lo ha dicho. Hazlo porque tú has reflexionado en ello y te has dado cuenta de qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Es decir, el propio Buda dijo, analiza mis palabras, analiza mis instrucciones. Si ves en ellas algo propicio a través del análisis, ves que realmente te van a beneficiar, perfecto, tómalo y síguelo. Si no puedes llegar a contemplar su beneficio, entonces déjalo a un lado. Pero es a través del análisis y del pensamiento como nosotros llegamos a contemplar en estas instrucciones su utilidad. Y bueno, pues estamos viendo este texto y nos hemos quedado en la línea en la que dice, bueno, por ejemplo, el texto se llama Rosario de joyas de un bodhisattva. Y nos hemos quedado en la línea que dice, adórnate con las joyas de los nobles o también se puede decir, las joyas de los arias. Sí, bueno, pues te van a la línea que dice, ¿es lo que es lo que dice? sí, eso me quedó, yo me quedé con la gente. Si me quedé con la gente, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Oye, yo soy yo. por ejemplo, un saludo y un saludo, un saludo y un saludo. Ahora, tenemos que decir que a los musulmanes están en cuenta. Ciencias de la la familia para que nos gusten. bueno aquí se dice adórnate con las joyas de los áreas áreas es un término que bueno como hay gente nueva hay que explicarlo bueno pues todo todo aquello que nos hace infelices que nos hace estar mal son son las emociones aflictivas pero dentro de las emociones aflictivas la que peor la que más la que realmente nos hace más más daño es la de aferrarse a la identidad entonces esta ignorancia que se aferra a un yo en esta es la raíz de donde proviene toda nuestra infelicidad nuestro malestar entonces la única manera de destruirlo su antídoto directo es la visión de la vacuidad darse cuenta que está vacío esa identidad está vacía que no existe por sí misma entonces cuando uno logra esa visión de la vacuidad es en ese momento en el cual de verdad bueno el objetivo para destruir esta esta aferramiento al yo para destruir esta aferramiento al yo necesitas la la visión directa de la vacuidad y por eso trabajas para conseguir esa visión es a percibir de forma directa la vacuidad y de no ser así lo las emociones aflictivas siguen teniendo fuerza y puede que tú más o menos las controles pero no van a desaparecer por completo hasta que tengas esa visión directa de la vacuidad en el momento en que tú tienes esa visión directa de la vacuidad entonces ya estás haciendo daño de forma directa a las emociones aflictivas estás quitando fuerza a las emociones aflictivas estas ya no van a poco a poco las vas a ir destruyendo y ya no van a volver a aparecer entonces los seres arias son aquellos que han logrado esa visión directa de de la vacuidad porque claro antes de llegar a esa visión directa hay que conocerla y tener una comprensión conceptual de la vacuidad y después se pasa después de estar familiarizándose con ella llega un momento en que se tiene esa visión directa entonces en el momento en que se tiene la visión directa de la vacuidad en ese momento se convierte en un ser aria o un ser noble también se llama supremo entonces las joyas de los arias son siete las joyas de las de los arias pero para nosotros nuestras joyas lo que para nosotros vemos como ornamentos que son los euros tener mucho dinero en las piedras preciosas como los diamantes el oro todo eso para nosotros es lo que concebimos como las joyas que nos pueden adornar para los seres arias estos ya no se ven como objetos deseables al contrario ya hasta les causa un poco de repulsión ellos buscan algo más ya ven algo más que simplemente joyas de diamantes oro etcétera ya de hecho los seres arias esos diamantes ya lo ven como espinas y por qué es que los seres arias ven estos objetos que para nosotros son muy valiosos ellos los ven como espinas como algo desagradable pues porque estos objetos son producto de una visión que se aferra a un yo esta ignorancia es una ignorancia que se aferra al yo a la identidad y entonces esta ignorancia es lo que nos hace percibir cosas como bonitas como agradables como una casa y si ya está muy bien pero es basándonos en esta ignorancia que se aferra a una identidad a un yo ahora hablando de las siete joyas que adornan a los arias la primera de ellas es la joya de la fe también que se la normalmente cuando nos habla y también dentro de la filosofía budista que se la no dice que en el budismo lo más importante no es la fe sino el análisis la investigación la reflexión analizar nuestra realidad principalmente nos debemos de basar en el análisis más que en la propia fe lo principal es transformar nuestras acciones físicas verbales y mentales y en el sutra como hacen esa transformación pues a través del análisis de la investigación logramos transformar nuestras acciones de cuerpo palabra y mente en el tantra es a través de las visualización como nosotros visualizándonos creyéndonos de cierta manera u otra como logramos transformar nuestras acciones de cuerpo palabra y mente eso en muchas ocasiones que se la nos lo ha comentado entonces si se ha dicho que la fe no es lo principal si la fe no es donde se tiene que construir toda nuestra convicción en el budismo entonces a qué fe se refiere ahora ya no es lo que nos dice que el trabajo para nosotros bueno, por haber dicho que la fe no es tan sabido, bueno, no es tan sabido, bueno, pues, el efecto de la fe no es tan sabido, bueno, continua a hablar un culto, cita, lo que se refiere ahora porque cuando se dice no es principalmente la fe en la que tiene que basarse en nuestra práctica se refiere a esa fe que, por ejemplo, mi papá me ha dicho que esto es sagrado y por eso confío en ello o mi madre me ha dicho que esto es especial, muy sagrado o mi amigo o mi lama me lo ha dicho y por eso pues yo confío en ellos y yo lo veo como sagrado esa es una fe ciega, una fe en la cual porque otro me lo ha dicho me lo creo y entonces tengo fe esa es la fe que no debemos basarnos, principalmente no nos tenemos que basar en una fe ciega sino en una fe que ha utilizado su sabiduría para analizar y ver cuáles son las causas, cuáles son los resultados es decir, el haberlo analizado, esa fe mezclada con sabiduría es la que tenemos que ir generando la que realmente es la fe, si ahora se habla de fe, se está hablando de esa fe que va acompañada del análisis de la reflexión, de haber utilizado nuestra sabiduría que nos lleva a tener una convicción en algo esa es la fe de la cual hablamos A mi Él creo que debajamos. Y a usted no nos sabe que debajamos. Si debajamos, debajamos llenar. Y a usted que siempre respira. Se le supiera, debajamos más abajo. Ustedes en los búsquedas y dijeron. Que debajamos, debajamos, debajamos y debajo. Y es que la fe, tampoco se está diciendo que la fe ciega, la fe porque alguien te ha dicho y por eso ya te lo crees, no es necesariamente mala. Pero no es a la que buscamos en última instancia, no es la que se tiene que bajar todo nuestro comportamiento. Claro que pues es buena esa fe también, pero debemos de tratar siempre de buscar el análisis, la reflexión, de investigar y a través de ese análisis confiamos en algo. Y esa es la fe basada en el análisis, basada en una convicción y esta fe va a ser más fuerte, más arraigada porque no es simplemente que alguien nos lo ha dicho, sino porque nosotros mismos lo hemos investigado, lo hemos analizado y por eso lo creemos. Y esa fe es todavía más fuerte, le va a dar más seguridad a nuestras acciones. Tiene que ser por eso basarnos en una fe que a través de analizar todo el razonamiento pues llega a una conclusión. Y hay una frase que aparece en un sutra que dice, la fe es la mejor de todos los vehículos, sin duda te llevará a la budeidad, por ello las personas inteligentes tienen la fe como su guía. Para empezar, la fe es como la madre, porque de una madre sale un hijo, puede que muchos hombres estén juntos, se estén reuniendo, pero de ellos jamás va a salir un hijo. Realmente un hombre no va a tener un hijo, necesita de una madre, de una mujer para que pueda tener un hijo. Y entonces la fe vendría siendo como la madre, porque de esa fe vamos a tener la certeza para cultivar acciones buenas y así lograr alcanzar las cualidades que buscamos. ¿Cuál es el hijo de las personas que buscamos? Sí, Entonces, Gaisela está hablando de este sutra. Es un sutra, se llama Sutra de las Diez Enseñanzas. Y en este sutra nos está hablando de la fe, de la importancia que tiene la fe. Y dice, la fe es el mejor de los vehículos. Sin duda te llevará a la budeidad. Por ello, las personas inteligentes tienen la fe como guía. Las virtudes no nacerán en aquellos que carecen de fe, al igual que los tallos verdes no crecen de las semillas que han sido quemadas por el fuego. La fe también es importante, pero volviendo, la fe, esta fe basada en el análisis, en la contemplación. Y es esta fe basada en el análisis la que te está dando el sustento. Por eso se llama el vehículo supremo, porque es el sustento máximo por el cual tú te estás basando. Y por eso, sin duda alguna, te va a llevar a alcanzar el estado de un Buda. Y las personas que son sabias utilizan esta fe para lograr alcanzar su objetivo. Por otro lado, cuando se dice que las virtudes no nacerán en aquellos que carecen de fe, es decir, en aquellos que no confían en lo que están haciendo, en esa fe basada en el razonamiento, entonces no van a tener la certeza para seguir acumulando virtud y por eso no van a nacer en ellos virtud. Y hace una analogía, comparándolo como una semilla que si ha sido chamuscada por el fuego, quemada, pues de esta semilla quemada jamás van a ser un brote, un tallo verde. Y la fe, la fe es muy 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 importante. Esta fe, basada en el razonamiento, en el análisis, es importantísima para conseguir cualquier cualidad, como la concentración. Si se quiere llegar a alcanzar el estado de concentración más alto, pues primero uno lo analiza, lo piensa, este es el estado de concentración, es algo virtuoso, es algo que me va a beneficiar. Y entonces tú generas fe, fe basada en ese razonamiento, una convicción de que esa concentración es algo necesario. Y entonces eso te lleva, a partir de esa fe, te lleva a generar aspiración, un deseo por alcanzar ese estado de concentración. Esa fe, esa fe te lleva a generar aspiración. Y de esa aspiración, el esfuerzo, el esfuerzo gozoso por trabajar ya para conseguir ese estado de concentración. Por eso la fe en sí, la fe basada en el análisis es necesaria. Ahora Gisela simplemente nos ha hablado de forma muy general, muy resumida, acerca de lo que es esta fe. Para no meternos más en el tema, pero hay muchísimo más que se puede decir. Pasamos entonces a la segunda joya, que es la joya de la ética. Gracias. 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 Gracias a la tierra por la que nosotros, todos los seres, podemos seguir viviendo. Y la ética vendría siendo como esa tierra, que es la base de sustento de la vida. La ética es la base de la cual van a florecer todas las buenas cualidades. Ya sea de cualquier tipo de vehículo inferior o superior, basándose en la ética, van a surgir todas las cualidades, todas las realizaciones. Gracias. Y cuando se habla de cuidar de la ética, ¿qué se choque? de proteger la ética, significa cuidar que nuestras acciones no caigan en las 10 acciones no virtuosas. Es decir, hay muchos tipos de acciones negativas, pero todas ellas están concentradas tratando de poner un grupo de 10 acciones no virtuosas como las más representativas de todas las acciones no virtuosas. Por eso se habla de ellas como las 10 acciones no virtuosas. Y nosotros hablamos hace un momento de la necesidad de transformar nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Pues las acciones no virtuosas se refieren a acciones que realizamos a través de nuestra mente, de nuestra palabra y de nuestro cuerpo. Y si uno quiere involucrarse en una práctica espiritual, tiene que siempre basarse en la ética. Y si uno quiere positivo, es decir, o es decir, que está en la que el sujeto. En un ataque es un ataque. Y si uno quiere decir, que está en la que el sujeto se refieren a la actitud de nuestro cuerpo. Y si uno quiere decir, que empieza a la actitud de la actividad, y que este de nuestros respetos llores de las actitudes, La ética es indispensable, porque, por ejemplo, en una rueda, la rueda de una bicicleta, el centro de la rueda de la bicicleta vendría siendo la ética, los radios vendrían siendo la concentración, y la rueda en sí, que es la que va tocando el suelo, esa vendría siendo la sabiduría. Pero si no existiera el centro que detiene los radios, que también da forma a la rueda, entonces, si no hubiera el centro, no habría rueda, no podría rodar, y eso es la ética. Sin ética no hay concentración, sin ética no hay sabiduría, la ética es esencial, es la base. La llorada es la silla, la llorada esencial, la llorada esencial, Porque esa es como la práctica, necesitamos para la práctica, que quiere decir para convertirnos en mejores personas, en buenas personas, necesitamos de los tres adiestramientos superiores. Y estos tres adiestramientos superiores son la ética, la concentración y la sabiduría. Y toda esta práctica está basada en la ética. Teniendo una buena ética, entonces nos ayuda a enfocarnos. Y eso por eso son los radios. La ética es la base, por eso es el centro de la rueda. Los radios son la concentración, que ayudan a enfocar nuestra mente, ayudan a enfocar ese giro. Luego, la rueda en sí, lo de afuera vendría siendo la sabiduría, porque es la que dirige, la que lleva. Pero aún teniendo sabiduría, concentración, si no hay ética, no hay nada, es la base de todo. La base de cualquier práctica. Por eso, de los tres adiestramientos superiores, la base que va a dar lugar a los otros dos es la ética. Y luego, a continuación, la siguiente joya es la de considerar a los demás. Considerar a los demás significa que cuando tú vas a hacer una acción negativa, o cuando estás a punto de cometer un comportamiento, una conducta negativa, te refrena el qué van a pensar los demás. Es decir, si hago esta acción negativa, pues los demás van a pensar mal de mí, van a pensar que soy malo. Y entonces dices, mejor no la hago. Y eso es algo bueno, al fin de cuentas, porque te está evitando, pensando en los demás, en lo que pueden pensar los demás, te está refrenando para cometer una acción negativa. Y por eso es virtuoso, porque te está ayudando a no seguir con una conducta negativa o seguir acumulando acciones negativas. El siguiente es vergüenza, en el sentido de considerarse a uno mismo. No, 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 no. Quiere decir, considerándose a uno mismo. Y estos dos, considerando a los demás y considerándome a mí mismo, es lo que nos van a ayudar a tratarnos de encauzar nuestras acciones, a tratar de ser buenos. Si no tenemos este considerar a los demás, ni considerarnos a uno mismo, pues es muy fácil que sigamos cometiendo más y más acción negativa. Que nuestra conducta cada vez sea más y más malas. Sin embargo, el pensar, bueno, no lo voy a hacer considerándose a uno mismo, en el sentido de, no lo voy a hacer porque si lo hago, al final, al que le va a ir va a ser, al que le va a ir mal va a ser a mí, a mí voy a, las consecuencias de estas acciones son malas y yo las voy a padecer. Y por como estás pensando en ti mismo, en lo malo que te puede venir si realizas esa acción, pues te refrenas de hacerla, no la haces. Ahora también puedes pensar en los demás diciendo, van a pensar mal de mí, no lo van a ver como algo bueno, y eso te refrena a cometer la acción negativa. Al fin de cuentas es algo bueno, que nos está ayudando a evitar seguir cometiendo acciones negativas. Al fin de cuentas nos está ayudando para que en el futuro no nos encontremos con situaciones desagradables, porque nos estamos refrenando de cometer acciones negativas, ya sea pensando en los demás o pensando en mí mismo. Claro, a la larga es mucho mejor para nosotros, tal vez a corto plazo, pues no nos guste mucho la idea y nos haga infelices, pero al fin de cuentas es mejor así. Al siguiente es la joya del escuchar. Escuchar es muy muy importante también. Sí. Lobo un pago, un gran erudito, dijo que escuchar es muy beneficioso. Gracias a que escuchamos las enseñanzas, pues nos ayuda a refrenarnos de cometerlas, a evitar esas acciones negativas. Porque al escuchar enseñanzas, reconocemos que es una acción negativa y por eso nos ayuda a no cometer esa acción negativa, porque ya sabemos que eso es una acción negativa. Gracias a escuchar enseñanzas, pues también empezamos a conocer el modo en que debemos dirigir nuestras acciones. Y gracias a escuchar enseñanzas, al final logramos alcanzar la liberación. Gracias a escuchar enseñanzas, nuestra mente es como si estuviera oscurecida. Y en el momento en que escuchamos enseñanzas, es como una luz que se enciende en nuestra mente y dispersa esa oscuridad que nos envuelve. Y hay muchos otros beneficios que se dicen de escuchar enseñanzas. Escuchar enseñanzas es como una joya porque es una joya muy valiosa que nos ayuda a reconocer lo que debemos hacer y reconocer lo que debemos evitar. El escuchar enseñanzas es como un arma que nos ayuda a vencer a nuestro enemigo. Nuestro real, nuestro enemigo verdadero es la ignorancia. Pues al escuchar enseñanzas, escuchar enseñanzas es como un arma que nos ayuda a vencer a nuestro enemigo la ignorancia. Ahora, el simple hecho de escuchar no es suficiente. Escuchar es ir acompañándolo de la reflexión, del análisis. Ahora que la mayoría de los que están hoy aquí son jóvenes, entonces lo saben por experiencia. Uno escucha las clases del maestro y las está escuchando, pero eso no significa que por solo escuchar la clase vamos a pasar el examen. Primero tenemos que escucharlo, después pensarlo, analizarlo, recordarlo, estudiarlo y luego así pasamos el examen. No simplemente porque lo ha dicho y se queda ahí en el olvido, tenemos que analizarlo. Pues también cuando hablamos de estas enseñanzas que estamos escuchando es escucharlas, pensarlas, analizarlas, reflexionarlas y luego meditar acerca de ellas para que realmente se interioricen dentro de nosotros. Y pasemos el examen. Estudiar es muy, muy, muy importante. Estudiar es muy importante. Estudiar es importante tanto para ahora el camino espiritual que queremos seguir, para las enseñanzas, pero también estudiar es muy importante en nuestra vida cotidiana para conseguir un trabajo, para hacer pruebas, etc. Aseguramos el examen. Estudiar es muy importante. Nuestro. Tenemos que hacer pruebas. Estudiar es muy importante. Estudiar es muy importante. Estudiar es que le sirviu de este trimestre. Ingencias, que el el fin y aislado está. Estudiar es muy importante. Estudiar es que los tintos están en la mesa, los tintos están en la Vinodatura, los tintos y lesiones. Estudiar es que el maestro, Esto ya es muy, muy importante. Y como Gesheram decía, cuando uno escucha las enseñanzas, las estudia, las analiza, se quedan dentro de ti. Y nadie te las puede robar, nadie ni nada, ni el agua se las puede llevar. Es algo que al haberlas estudiado, al haberlas analizado, se quedan dentro de ti y siempre te van a acompañar. Es como por ejemplo, si se quema la casa, si se quema tu casa, pues a lo mejor se te queman todas tus cosas. Pero lo que tú llevas dentro de ti, tus estudios, tus conocimientos, tus cualidades, esas no se queman con la casa. Esas se quedan dentro de ti. Por eso es muy importante estudiar. Porque estudiar es algo que se queda dentro de ti. Nadie te lo puede robar, no se puede destruir ni con el fuego ni con el agua. Y lo vemos en nuestra sociedad como una persona que estudia, entre más estudios, más formación, pues tiene más oportunidades para conseguir trabajo. Por ejemplo, una persona que sabe muchos idiomas, ha estudiado muchos idiomas y los domina, entonces es más fácil que encuentre trabajo que una persona que nada más sabe su propio idioma. Y ya está, nada más sabe el idioma que aprendió de su país y no sabe otro idioma, pues claro, está más limitado a la hora de buscar trabajo. Así que vemos cómo estudiar nos beneficia en esta vida, nos beneficia a nivel cotidiano, vemos cómo beneficia el estudio. Ahora, cuando estudiamos algo que es más como las enseñanzas, que es más hacia el futuro, pues con muchas más razones, algo que nos estamos llevando y que nos va a beneficiar no solo en esta vida, sino en las futuras. Entonces, escuchar enseñanzas significa, por un lado, escucharlas, estar muy atento a escucharlas, luego pensar, analizarlas y, en tercer lugar, meditar y contemplarlas. Contemplarlas. Una persona que se pone a meditar sin haber primero escuchado las enseñanzas es como una persona que trata de... Es como una persona que trata de escalar una montaña sin tener manos. Es como una persona que dice las denomnas sin tener manos. Ya, bueno, pues lo que dicen, yo creo, yo creo que en la que me voy a aprender y amerijan. Me voy a aprender. En todo hecho, en la que no me voy a aprender, no me voy a aprender. Bueno, si, yo creo. Yo creo que en tu pie, lo que me voy a dar a mi ejemplo ya. Yo creo que lo que me voy a aprender, no me voy a aprender, ¿sí? Yo creo que en tu pie, te la designan, yo no voy a aprender, tú y no voy a aprender la静idad, yo y también lo voy a aprender. Pero por el contrario, una persona que escucha, 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 pero no medita nada, no contempla nada, es como una persona que trata de alcanzar un arco iris Claro, ve el arco iris ahí, lo ve muy clarito, pero por más que se acerque y trate de cogerlo, no lo va a poder coger Así que no es simplemente escuchar, no es simplemente meditar, tiene que ser un proceso, tienes que escuchar, reflexionar y meditar Estos tres tienen que ir acompañando cualquier práctica y entonces si lo hacemos con estos tres, escuchar, analizar y meditar Entonces seguro que vamos por buen camino, tendremos un resultado de ello ¿Queréis preguntar algo? Sí Yo soy vacío o algo así, cuando tuve yo un sueño oscuro que se mueve a mucha velocidad No, la vacíoidad no es así, la vacíoidad no es simplemente oscuridad ¿Otra pregunta? Ya, ya, mi chagote ¿Por qué el poder puede corromper o suele corromper al que ejerce ese poder político o de otro modo? Y también más concreto, ¿por qué los políticos suelen ser o pueden caer con facilidad en la corrupción? Gracias, gracias Gracias, déjame veré Límite ¿Qué es lo que se conv divisionista? Gracias Dijo ¿Por qué el poder de rab wan te ayude y limpieza? Usted ja dies Nos dicen lo que estáe 13 años, ¿verdad Knyi? Si, tú 한다 Es por la insatisfacción. Si en sus mentes hay una insatisfacción, aún llegando a poderes muy altos, siguen insatisfechos y eso los lleva a cometer robos o, bueno, la corrupción. Es una mente insatisfecha. Ahora, si roban o no, eso no lo sabemos, pero si lo hacen es por una mente insatisfecha. Nos va a contar una historia. En la época en la que el Buda apareció en este mundo, había personas muy, muy, muy pobres. Entonces, en esa época en la que estaba el Buda en este mundo, había un grupo de personas muy, muy, muy pobres, muy pobres. Entonces, el Buda les dio una joya que concede los deseos. Es decir, cualquier cosa que deseaba se hacía realidad. Ahora, a lo mejor muchos de ustedes no se lo van a creer, pero bueno, es una joya que es así, que todo lo que desea se te cumple. Entonces, se las regaló. Eran muy pobres, pero a su vez tenían una fuerte fe, una fuerte convicción. Entonces, se las dio a ellos y ellos dijeron, bueno, pues, ¿qué hacemos con ella? Queremos dársela a alguien. Entonces, esta gente, esta gente pobre, hacía un uso de esa joya y cumplía sus deseos, pero llega un momento en que hicieron, bueno, queremos dársela a alguien más. Queremos a alguien que la necesite mucho. Entonces, el Buda dice, pues, hay que dársela a alguien que realmente la necesite. Bueno, ellos le preguntaron al Buda, queremos dársela a alguien que la necesite mucho. Y entonces, el Buda dijo, bueno, el que la necesita es el rey Serkie, porque en su mente solo estaba llena de insatisfacción y es que al final era el que más pobre se sentía. Así es lo mismo. Pueden tener mucho poder, pero si hay insatisfacción, es como si no lo tuvieran. Como que quieren más. Bueno, entonces, dedicamos. Las oraciones están en la página 236, verso 5, y después nos pasamos al 235, verso 2. 236, verso 5. 236, verso 5. 236, verso 5. 246, verso 5. 247, verso 6. 257, verso 6. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video